Y ahora, ¿quién podrá defender nuestro patrimonio? ¡Los Super Niños y Niñas! Ven este 13 de agosto al Museo Nacional de Bellas Artes y transfórmate en un superhéroe o heroína por el patrimonio. Super Festival, talleres y actividades dirigidos a niños y niñas entre 4 y 10 años. Este 13 de agosto, de 11 a 14 horas, en el Museo de Bellas Artes. Inscripciones limitadas en www.monumentos.cl Más información en difusión.monumentos.cl Por un nuevo trato con la niñez de Chile.